El delantero ecuatoriano José Angulo se prepara para lo que será su regreso a las canchas luego de cumplir con la sanción de un año que le impuso la Conmebol por dar positivo en una prueba antidoping, para lo cual ya tendría equipo para continuar su carrera, abriéndose las puertas del club donde supo brillar con luz propia. Independiente del Valle, club donde el Tin Angulo supo destacar desde las divisiones formativas y donde vivió sus mejores momentos, siendo figura en el torneo local y en la Copa Libertadores, ha tomado la decisión de tenerlo nuevamente en sus filas una vez cumpla la suspensión y tiene pensando firmar un contrato por varios años con este delantero. Así lo aseguró uno de los dirigentes principales del cuadro de Sangolki, Franklin Tello, quien en declaraciones para área deportiva indicó que está todo listo para llegar a un acuerdo con el joven jugador, con gran proyección por su talento pese al problema que pasó el año pasado y que lo tiene aún fuera de actividad. Cabe recordar que José Angulo fue una de las figuras con las que Independiente del Valle llegó a la final de la Copa Libertadores en la temporada pasada, fichando posteriormente por el Granada de España, club que rescindió su contrato tras conocerse el dopaje positivo.